Buenas tardes, nos encontramos transmitiendo en vivo desde las oficinas de la preparatoria uno con el director, profesor Apolinar Velasco Casillas, quien hay un problema de una guerra sucia de algunos padres de familia que tienen algún descontento y que ahorita nos va a decir el profesor y nos va a aclarar todas las dudas que tengan para que la ciudadanía en general esté consciente y esté informada totalmente de lo que se está haciendo en la escuela preparatoria. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que nos informara usted de las aportaciones económicas de los padres de familia para esta preparatoria. Sí, las aportaciones económicas o donaciones que puedan ser los padres de familia es para el mantenimiento de la escuela. Hay un grupo de personas inconformes, algunos que no son padres de familia, que pertenecen a otras organizaciones sociales, pero han minado y contaminado un ratito la tranquilidad social de la escuela. Déjeme decirle que la preparatoria número uno es una formadora de talentos de muchas generaciones, de muchos años, de más de 100 años. Y siempre la escuela se ha sostenido con las aportaciones que han dado los padres de familia en cuanto a mantenimiento. En esta ocasión se habla de 1.540 pesos, que es lo que autoriza la Secretaría a través de una guía que nosotros manejamos ahí, que es calculado en salarios mínimos. Bien. 15 salarios mínimos y es una aportación anual que hacen, más 400 pesos que acordaron los padres de familia. Yo me reuní con el comité de la sociedad de padres de familia el día 8, sábado 8 de junio, y ellos acordaron esta situación como obra en las actas de acuerdo correspondientes. Y de ahí para acá se ha desatado una guerra tremenda en contra de la imagen de la escuela. Digo de la imagen porque cuando agreden a mi persona yo tengo que representar la institución. Hemos dejado a un lado las otras responsabilidades de atributos de la escuela, como es el de educar, como es el de que aquí no suspendemos clases, acá trabajamos y le damos lo mejor que podemos a los muchachos. El mantenimiento de la escuela, pues como ya lo dijeron ustedes, se hace con sus propios recursos. ¿Y a qué me refiero el mantenimiento de la escuela? Me refiero a sus muebles, me refiero a su equipo, me refiero a sus áreas verdes, me refiero a las instalaciones, al pago de luz, pago de internet, pago de agua. Aquí a los chamacos se les dan los exámenes gratis, ordinarios, las veces que sean necesarias. Se les da agua purificada gratis, papel de baño gratis, y esas cosas que no quieren ver los papás. Sin embargo, como ellos son los que aportan el dinero, han decidido a no ser no pagar, pues nosotros no acataremos a eso también, ¿verdad? No es mi empresa, no es nada por decirlo. Sin ellos no quieren aportar algo para el mantenimiento de la escuela, pues no pasa nada, que sean las instancias superiores que resuelvan este tipo de situaciones. Esto que está pasando, ¿qué es el descontento de los padres de familia? Pues usted ya lo explicó, ¿no? ¿Es un descontento generalizado tal vez? ¿O no es un generalizado? El 6 de julio se reunieron 290 padres de familia. Algunos no eran padres de familia de afuera, pero sí se retene un registro de 290 personas. Yo estuve presente, yo no los convocé, no se no tuvieron quórum, y de ahí se acordaron de este tipo de situaciones. En realidad, aquí son arriba de 800 padres de familia, y la aportación que hacen la hacen por padre de familia. Tiene padre de familia que tienen hasta 3 niños en la escuela. No es por niños. No es por niños. Una sola aportación, y es una sola aportación que hacen en todo el año. No se les pide más cooperaciones para nada en absoluto. Es una escuela que usted la ve, es una escuela bastante grande en cuanto a su infraestructura. Es una escuela que está en un lugar, a decir de los que saben, de construcción, en un lugar donde el terremoto es un tanto fangoso, por eso está accidentada su infraestructura. Déjenme decirles que fuimos la escuela más bañada durante el terremoto del pasado de septiembre. Entonces, apenas en febrero, nos estrellaron parte de las instalaciones que el INEFE se estuvo preparando, y otras cosas más nos estuvo haciendo. Buenas tardes, nos encontramos transmitiendo en vivo desde las oficinas de la preparatoria uno con el director, profesor Apolinar Velasco Casillas, quien hay un problema de una guerra sucia de algunos padres de familia que tienen algún descontento, y que ahorita nos va a decir el profesor y nos va a aclarar todas las dudas que tenga para que la ciudadanía en general esté consciente y esté informada totalmente de lo que se está haciendo en la escuela preparatoria. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que nos informara usted de las aportaciones económicas de los padres de familia para esta preparatoria. Sí, las aportaciones económicas o donaciones que puedan hacer los padres de familia es para el mantenimiento de la escuela. Hay un grupo de personas inconformes, algunos que no son padres de familia que pertenecen a otras organizaciones sociales, pero han minado y contaminado tantito la tranquilidad social de la escuela. Déjenme decirle que la preparatoria número uno es una formadora de talentos de muchas generaciones, de muchos años, de más de 100 años, y siempre la escuela se ha sostenido con las aportaciones que han dado los padres de familia en cuanto a mantenimiento. En esta ocasión se habla de 1.540 pesos, que es lo que autoriza la Secretaría a través de una guía que nosotros manejamos ahí, que es calculado en salarios mínimos, 15 salarios mínimos, y es una aportación anual que hacen, más 400 pesos que acordaron los padres de familia. Yo me reuní con el Comité de la Sociedad de Padres de Familia el día 8, sábado 8 de junio, y ellos acordaron esta situación, como obra de las actas de acuerdo correspondientes. Y de ahí para acá se ha desatado una guerra tremenda en contra de la imagen de la escuela. Digo de la imagen porque cuando agreden a mi persona yo tengo que representar a la institución. Hemos dejado a un lado las otras responsabilidades de atributos de la escuela, como es el de educar, como es el de que aquí no suspendemos clases, acá trabajamos y le damos lo mejor que podemos a los muchachos. El mantenimiento de la escuela, pues como ya lo dijeron ustedes, se hace con sus propios recursos. ¿Y a qué me refiero el mantenimiento de la escuela? Me refiero a sus muebles, me refiero a su equipo, me refiero a sus áreas verdes, me refiero a las instalaciones, al pago de luz, pago de internet, pago de agua. Aquí a los chamacos se les dan los exámenes gratis, ordinarios, las veces que sean necesarias. Se les da agua purificada gratis, papel de baño gratis, y esas cosas que no quieren ver los papás. Sin embargo, como ellos son los que aportan el dinero, han decidido no pagar, pues nosotros no acataremos a eso también, ¿verdad? No es mi empresa, no es nada por decirnos. Sin ellos no quieren aportar algo para el mantenimiento de la escuela, pues no pasa nada, que sean las instancias superiores que resuelvan este tipo de situaciones. Esto que está pasando, ¿qué es el descontento de los padres de familia? Pues usted ya lo ya lo explicó, ¿no? Es un descontento generalizado tal vez, o no es un generalizado. El 6 de julio se reunieron 290 padres de familia. Algunos no eran padres de familia de afuera, pero si se retene un registro de 290 personas, yo estuve presente, yo no los convocé, no los convocó al Comité de Padres de Familia. No tuvieron quórum, y de ahí se acordaron este tipo de situaciones. En realidad, aquí son arriba de 800 padres de familia, y la aportación que hacen, la hacen por padre de familia. Tiene padre de familia que tienen hasta 3 niños en la escuela. Ah, bien. No es por niños. No es por niños. Una sola aportación, y es una sola aportación que hacen en todo el año, no se les pide más cooperaciones para nada en absoluto. Es una escuela que usted la ve, que es una escuela bastante grande en cuanto a su infraestructura. Es una escuela que está en un lugar, a decir de los que saben, de construcción, en un lugar donde el terreno es un tanto fangoso, por eso está accidentada su infraestructura. Déjenme decirles que fuimos la escuela más dañada durante el terremoto del pasado de septiembre. Entonces, apenas en febrero nos estrearon parte de las instalaciones que el INEFE se estuvo reparando y otras cosas más nos estuvo haciendo.